Como la cosa, mi compadre, Ernesto González, ese oso, en Los Ángeles, California, y en Lix, Puebla. El amor, el amor, es el ring, el amor, el amor, el amor, el amor, es el ring. El amor, bailala, gózala, bailala, gózala, bailala, gózala. Carlos Enrique Morales, Enseño Puebla, y la Organización Revolucionarios del Barrio, hasta Costa Mesa, California. ¡Sepa! ¡Suscríbete al canal!